Buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelentes madrugadas amiguitos de el internet. Ya dije madrugadas, ¿verdad? Antes de empezar con este nuevo episodio de 5 minutos o menos, quiero que vean qué es lo que pasa cuando juegas Fortnite. No, lo siento mucho, no pude evitar esto. Ok, me calmo. Bueno, es que no puedo evitar burlarme del juego que más odio. Y el que juego casi siempre. Ok, vamos a empezar. En esta partida, pues, prácticamente me tocaron puros enfrentamientos y no estuvo tan mal. Wey, no me vio, qué bien. No, no me vio. No, no me vio. No, no me vio. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Ah, ya! ¡Sí, güey! ¡Qué pendejo! ¡Sí, güey! ¡Listo! ¡Vientos! Ok, cambio de armas con la cruceta y pistola. ¡Claro que mi arma principal va a ser las flechas! ¡Chida! ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Qué pedo! O sea que no puedo cruzar acá. ¿Por qué? Porque está... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya. Se nota que es un juego de hace 10 años. ¿Cinco? Cinco años, ¿no? Sí, cinco años, más o menos Sí, se ve que es un juego de hace cinco años Sacrificio Ay, asco Ya le va a dar el tétanos a la pobre Tomb Raider No mames Qué bonita figura tiene Ay, güey Ay, ay Aparte de que le va a dar tétanos Le van a quemar la piel Chale Uy, Dios Pedo Pobre mujer Pero se ve que es una chinguan Wow ¿Qué les pareció? Soy un chingón, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado Recuerden que pueden suscribirse Pueden comentar el video Pueden darle like al video Pueden darle dislike también Para que no se pierda esa bonita costumbre de chingar a la gente Por cierto, no se veían todavía El final está bien bueno Yo soy el indestructible 007 Pseudo geek en Twitter Y el omi para los cuates Nos vemos la próxima Me da mucha risa como se mueve El títere está bien Bueno, no sé No, no, no Bueno, ya, ya No puedo hablar de este juego Porque tiene como 5 años de haber salido Es mi culpa por no haberlo jugado en su momento Vamos a ver No me caigo, 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 no me caigo Vientos Que chingón soy Ay, güey Me caí